La lactancia en toda perra va a ser un momento de su vida que va a requerir por tu parte que seas más cuidadoso con su alimentación. Por eso en este vídeo te voy a explicar qué alimentos le tienes que dar especialmente ricos en calcio para la perra lactante, así como esas vitaminas que van a ser fundamentales también para el buen transcurso de la lactación de la perra. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Hay cinco alimentos que te voy a decir que son fundamentales, que tendrías que dar a tu perra sí o sí prácticamente todos los días. El primero de ellos es el huevo y para darle el huevo y dárselo adecuadamente para que le aporte esa cantidad de calcio, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Coges el huevo, lo pones a hervir, previamente lo lavas un poco, lávalo y ponlo automáticamente enseguida a hervir y cuando el huevo esté frío lo trituras incluyendo la cáscara y mezclas ese huevo con la comida de tu perra. Es importante también que a tu perra le des leche o queso, pero cuidado, tiene que ser leche sin grasa, no nos interesa que se produzca un acúmulo de grasa, pero sobre todo sin lactosa. Muy importante también que le des yogur, el yogur desnatado y sin lactosa no solamente le va a aportar también calcio, sino que va a regular su actividad intestinal, que como se va a pasar durante mucho tiempo acostada dando de mamar a sus cachorros, va a ser un animal que se nos puede estreñir, que a lo mejor se desarrolla algún tipo de diarrea y el yogur nos ayuda también a esa prevención. Dale también huesos, pero no cualquier hueso, no le des un hueso grande, un hueso que se astille y sobre todo no le des nunca un hueso cocido. Te recomiendo especialmente los huesos del cuello del pollo, primero porque son muy baratos, no valen prácticamente nada y en segundo lugar porque los puede masticar, no generan prácticamente astilla y cuando se los trague no le va a pasar nada, los va a disolver su estómago sin problema. Y muy importante, hay ciertos pescados que son interesantísimos que aportes a su dieta, no solamente porque tienen calcio, sino que porque también nos van a dar mucho nivel de ácidos omega 3, especialmente los pescados azules. Estos ácidos omega 3 nos ayudarán al buen estado de su pelaje, a que no desarrolle tantos problemas inflamatorios, etcétera, etcétera. Vienen muy bien. Como mejores pescados, mejores durante la lactación, tenemos la sardina, el salmón, la trucha y muy muy especialmente el atún. Es muy fácil que cojas una latita de atún, te recomiendo del atún que va sin aceite, no hace falta que la perra se nos engorde y se lo desmenuzas junto al alimento. Esto nos aportará mucho calcio y nos aportará también mucho omega 3. Y en cuanto a las vitaminas, básicamente la perra lactante tiene que tener un aporte fundamental de dos grandes vitaminas, la vitamina D y la vitamina B12. Las demás son también importantes, nadie dice que no lo sea, pero especialmente estas dos. Yo te recomiendo que de forma natural les des hígado, hígado de pollo o hígado de res. Es un alimento fantástico porque es un cóctel de vitaminas, las tiene prácticamente todas, desde la vitamina B12, la vitamina A, que es muy importante también, y vitamina D. Aquí te pongo un vídeo explicando cómo puedes darle el hígado, tanto de res como de pollo, a tu perro, que en este caso en la perra te va a ser igual. Y a continuación te dejo también aquí en la descripción del vídeo unos complejos vitamínicos especialmente diseñados para perras en lactación, que son muy económicos y que la verdad es lo que recomendamos habitualmente. No cuestan mucho dinero y si no quieres darle el hígado, pues que recurras a estos productos porque funcionan muy bien. De acuerdo, pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.